ah y voy a salir con una amiga y te veo una panadería de cerca de donde no sé dónde es esa panadería yo se le quito lo chillón no pero ahora nomás que ya lloro a escondidas en serio mi hijo es un buen prospecto no sé habría que verlo son bromas el jabón para lavar la cara lo usa en la noche la dijo cuando te bañas solo en la noche solo en la noche hola patrona hola perrayan cómo estás solo en la noche lo uso ah no sé no sé no sé hola Isaac pues sí voy a ir a comer con una amiga pero primero vamos a ir a comer bueno primero íbamos a comprar a ver qué se nos pegaba y lo íbamos a comer y me manda un mensaje que sí mejor primero comemos porque ya tienes hambre pero aquí la cosa está en que yo no tengo nada de hambre son las dos cuarenta y nueve y según la cena que hago yo no tengo hambre mi hijo tiene veintiséis ¿y de dónde es su hijo? ¿es salvadoreño? ¿qué nacional edad es? gracias Gilbert me dicen si se escucha muy fuerte esto ay Brian nena feliz gracias Mario ay ya están ahora atrasadas no te comas esto no es que no tengo hambre y el problema es que si como ahorita o sea no voy a comer bien porque no tengo hambre y más noche voy a tener hambre y es como comer doble en serio Mirna saludos Sergio hola papito no se pongan esos nombres así que ven como me toca pronunciarlos hola Janet ¿cómo estás? yo muy bien gracias no ahora no trabajé hasta el lunes gracias Sammy gracias Suárez gracias gracias Sammy gracias Suárez ¿se escucha feo esto que estoy haciendo? díganme si no puedo dejarlo de hacer gracias Dan Iwan no, no sé inglés ¿por qué? no sé inglés no, no se oye feo, ok ok, ok ok, ok ¿y qué están haciendo ustedes? cuéntenme ¿qué han hecho en este día? ¿lo han aprovechado al máximo? ¿o no? no, ese ruido son músico para mí no, 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 no había visto tu comentario ay, qué aburrido gracias Miguel ya no miran una arena prensa trabajando como siempre aquí solo gente trabajadora solo yo que no trabajo es músico para mí es músico para mí es músico para mí es músico para mí empájame para salir yo estoy en el condado de Ventura no la última vez que me las hice fue para Navidad las uñas gracias Jesser gracias Félix gracias papito no se pongan así sí, Catrin hola William gracias macho solo con nombres así me han salido ahora estamos a media hora estamos cerca entonces gracias Juárez gracias Janet gracias Juárez saludos hasta Brooklyn no sé cómo se pronuncia mira mañana qué horas nos vamos a la calle no sé pronto primero Dios gracias Juárez qué te parece vivir acá pues como todo tiene sus ventajas y su desventaja gracias papito hola Chino te levantas temprano no, pero a qué hora nos vamos a ir yo no me quiero levantar temprano gracias Maco estamos ya no a tarde porque va a estar caliente mañana bueno este clima está muy loco no me quiero poner suéter y me tengo que poner ahora qué te pasó en tu movienda tengo muy quemadas por todos lados bueno ahora voy a ir a comer con una amiga y mañana voy a ir por ahí no cualquier batalla doblan los gigantes no está gracias Juárez ya me tengo que ir gente le dije a las 3 y no tengo hambre es lo peor del caso y no tengo hambre no tengo hambre gente yo pienso que ella es la que tiene que aguantar un poquito más para que a mí me dé hambre cuando haces tutorial de la ceja dice no sé no puedo pide camarones y pan empanizados voy a comer en un lugar que se llama Mongolia hola Noe no sé si hay camarones empanizados tal vez voy a comer comida coreana miren me estaba tomando una foto ¿por qué? no sé es que creo que a veces la actualización de TikTok es la que está mal votalo no te oigo me voy a salir ya te voy a enviar atrás la invitación no no te escucho solo te veo pero no te escucho nada nada ojalá te veo gracias yo creo que la gente si te escucha pero yo no si así me dicen y de esperancita la andas haciendo estoy lavando a eso que querían ir a Estados Unidos te veo vamos a hacer unas batallas mudas yo no escucho pero ustedes creo que sí así a lo mudo así sin hablar gente apóyeme yo la escucho pero ustedes sí así que van a hacer unas batallas mudas ganémosle igual vamos si se escucha así pero ella no me escucha a mí ella no me escucha a mí ganémosle porque yo me tengo que ir y a mí tengo que ir te has pegado las besas ay v v a mí a mí díganme ven a decirle que no se entiende que está cortado que voto ese teléfono Dijo que te va a dar más En qué parte vive No sé, ahora es bien Gracias Gracias Demostrémosle que no Está muy buena la señal Gracias Se trabó esta bici Pero nosotros Nos aprovechamos para ganar Y nos vamos Con mucha honra Gracias Gracias Me apago el internet Si vayan a decirle Que me ayude a estar el objetivo Vamos gente Ganemos la estadilla Gané mali, gané mali ¿Por qué me bloquea la bicha? ¿Cuál bicha? Algo malo tuvo que haberla dicho Gracias Para que lo bloquee Lo bloquee Gracias Gracias Alejandra Gracias Bebé No, entonces no sé Gracias Manco Gracias Casper Hacemos a este Y nos vamos Gracias Don Iván Vamos 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 Espérame 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 Gracias Noa Sí, sí Se pudo Sí, se pudo Sí, se pudo Vamos A la vez ¿Qué pasó? Vale Gracias Noa Noa Es que yo no me puso un nombre Gracias ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios Y por favor dejen su like, suscríbanse y activen la campanita Hasta la próxima